De cero De cero Contigo me equivoqué, no lo puedo negar Soy sincero Creyendo Que todo era real, que decías la verdad, no palabras Que se llueve el viento Y me dolió, y me dolió, y me dolió tu adiós Como una espina se clavó en mi corazón Y aunque creí que no podría recuperarme Hoy soy más fuerte para seguir adelante Y me dolió, y me dolió, y me dolió sentir Que no quedaba una razón para vivir Hoy puedo levantar el fuego De las cenizas hice fuego Voy a empezar de cero Y me dolió, y me dolió, y me dolió tu adiós Como una espina se clavó en mi corazón Y aunque creí que no podría recuperarme Hoy soy más fuerte para seguir adelante Y me dolió, y me dolió, y me dolió sentir Que no quedaba una razón para vivir Hoy puedo levantar el vuelo De las cenizas hice fuego Voy a empezar de cero Voy a empezar de cero Pude comenzar de cero Pero me dolió, me dolió Te juro que no fue fácil Si hasta una herida me dejó Pude comenzar de cero Pero me dolió, me dolió Tu adiós, cual espina y misericordia Que se alojó en mi corazón Pude comenzar de cero Pero me dolió, me dolió Te demostraré que sí puedo Y que nadie muere de amor Oye, ya están los camuñas Dime a esa mujer Que me dolió Otra vez Maelo Luis Te dije que te iba a doler Pero tú No me quisiste creer Te dije que te iba a doler Como a mí me dolió Igual te puede suceder Y me dolió Y me dolió Y me dolió Tu adiós Como una espina Se clavó en mi corazón Y aunque creí Que no podría recuperarme Hoy soy más fuerte Para seguir adelante Y me dolió Y me dolió Y me dolió Sentir Que no quedaba Una razón Para vivir Hoy puedo levantar El cuero De las cenizas Y se fuego Voy a empezar De cero Oh